Y directivos del Banco de la Nación llegaron hasta Guaraz para anunciar préstamos a municipios para la ejecución de obras con bajos intereses. Se anunció en la ciudad de Guaraz por parte de directivos del Banco de la Nación la otorgación de préstamos a municipios provinciales y distritales para la ejecución de obras. Para todas aquellas autoridades que todavía no han tomado la decisión de poder cerrar brechas, tenemos muchos lugares que necesitan obras de envergadura, colegios, escuelas, carreteras, medios de comunicación y para eso está el Banco de la Nación. A partir de hoy día tenemos al administrador de la agencia y todo el personal dispuestos a esperar a cada una de nuestras autoridades para poder darle las facilidades financieras y que puedan cumplir ese deseo por el cual fueron elegidos para generar obras en beneficio del ciudadano. Tal como lo indican los funcionarios del Banco de la Nación, los préstamos a los municipios se realizarán con bajos intereses y los préstamos serán cancelados en la misma gestión de solicitado el préstamo, siendo una alternativa para los alcaldes en su ejecución de obras. Para asimarse a cualquiera de nuestras agencias para nosotros darles a conocer los requisitos, son simples, solamente inician en la decisión que el tome de poder generar obras a través de los préstamos o financiamiento que da el Banco de la Nación. Vamos a dar por diferentes recursos que ellos reciben, tanto por el Fondo Común y por el campo minero y en algunos ganan gas. En el tema de los intereses, ¿cómo se diferencia en comparación de otras entidades bancarias? Bueno, ustedes saben que el Banco de la Nación es una entidad del Estado y el objetivo es ayudar a nuestras autoridades a generar obras. Y nuestra tasa de interés es 6.25% efectiva anual. Entonces, con esa tasa que es simple y como bien lo señaló nuestro presidente, los préstamos que se adquieren se cancelan en la gestión. Entonces, no vamos a tener ningunos inconvenientes y los temas de corrupción yo creo que es trabajo de todos. Gracias. 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 Gracias.